Esta historia que escucharás a continuación fue contada por uno de nuestros seguidores que compartió su historia en nuestra cuenta de Instagram. Créditos totales para él. La historia que les contaré habla en gran parte de su infancia y lo que tuvo que pasar a su corta edad de 10 años. Mi nombre es Alberto y a mis 37 años sé y me apena todo lo que tuvo que pasar mi abuela con la enfermedad que la llevó hasta su muerte. Y en gran parte lo que sufrió al lado de sus hijos. Cuando tenía 4 años a mi abuela le detectaron cáncer pulmonar. Mi mamá me contó que mi abuela llegó a recibir quimioterapias, cirugías, terapia farmacológica y más. Tuvimos que mudarnos a la casa de mi abuela porque mis tíos no podían atenderla por los tantos deberes que ellos tenían en sus trabajos y sus casas. Mi padre no vivía con nosotros y era hijo único. Lo que recuerdo a inicios de la enfermedad de mi abuela es que siempre mi mamá me dejaba sentado al lado de ella y que debía de atenderla en todo lo que me pidan. Mi abuela me hablaba y me decía, tus tíos no vienen a verme. Me han abandonado. Tu mamá apenas me trae la comida y te deja al lado mío casi todo el día. Yo con lo poco que le podía entender en ese momento, tan solo me acercaba a ella y la abrazaba. Cada día que pasaba era siempre lo mismo. Me seguía quedando al lado de mi abuela, escuchando las mismas palabras de ella referente a mis tíos y a mi madre. Era triste ver llorar a mi abuela, sentir que se quejara de los dolores y de hambre y sentirse impotente al no poder hacer nada por ella. Sentirme que mis palabras no eran escuchadas cuando le decía a mi madre que por favor la seara, que le dé su comida y que vengan mis tíos. Sentía que no podía llenar ese vacío tan solo con mi presencia y con todos los cumplidos que le hacía a mi abuelita. Cumplí diez años y mi abuela ya no tenía fuerzas para poder hablar conmigo. Aquella noche, al irme a dormir, en mis sueños, se me presenta mi abuela dándome las gracias por todo el trabajo que hice. En la mañana, al despertar, veo en el borde de mi cama a mi abuela sentada, mirándome con una sonrisa hermosa. No sentí miedo. Entendí en ese instante que mi abuela se estaba despidiendo de mí. Al levantarme veo mucha gente en mi casa. Mi mamá me ve, se acerca y me dice, tu abuela acaba de fallecer. Fue lo mejor que pudo haber pasado por todo lo que ella estaba viviendo. Cada cierta fecha, puedo volver a ver en el borde de mi cama a mi abuela, mirándome como la primera vez. Mi mamá murió cuando tenía 14 años. No le guardo ningún rencor, ni a ella, ni a mis tíos. Todos ellos son 10 hijos que tuvo mi abuela. Ahora puedo entender el amor de una buena madre. Ella pudo criar a 10 hijos, pero 10 hijos no pudieron con una madre. Si te ha gustado este video, no olvides darle pulgar arriba, suscribirte y activar la campanita de las notificaciones. Si tienes alguna historia por contarnos, no olvides escribirnos a nuestra cuenta de Instagram, que muy pronto tu historia aparecerá en un nuevo video. No olvides que este es tu canal, Mundo Encryptado. Hasta pronto.